que tal amigos y hoy les voy a presentar lo nuevo que trae de figuritas de los jóvenes titanes de la marca oa la sorpresa y vamos a ver qué trae y qué sorpresas nos van a dar nuestros amigos de igual a comencemos con el inboxing de este pequeño vídeo a darle a esto y aquí tenemos donde vamos a meter nuestros dulces minis 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 bigotito yo le digo es que vamos con esta bolsita que aquí vemos que trae al personaje de cyborg y trae lo que es el sabor chocolate y acá atrás de la cuenta estos son los personajes que van a venir en estos así que en esta bolsita de sorpresa vienen lo que son los cabezones vienen figuras cool que vino que son las que se pueden parar vienen los que son los llaveritos y vienen los fluctuados no menos que son algún algo de uli que se pegan en el reflejo y aquí estamos viendo que son todos los personajes y vamos a ver qué trae esta bolsita vamos a destaparlas a ver qué pasa la abrimos despacito porque también la envoltura hay que cuidarla porque con el tiempo vale una lana a un mojo no diría uno que hasta los cartones ya cuestan mucho dinero o sea que vendría más la bolsita que el muñequito qué les parece vamos a dar entonces abrimos y metemos los pancitos acá adentro y ahí salió nuestra primera sorpresa y así vamos a ir abriendo todos ya ve que no salen todas las bolsitas amigos vamos a ver qué pasada no es trabajo no bueno amigos aquí está lo que no trajeron y en una de las bolsitas nos trajeron de dos así que dos sorpresas y aquí estamos que nos salieron así que cuatro figuras diferentes y repetidas ya saben que éstas las podemos cambiar por las otras que no tengamos y vamos a abrir a ver qué nos trajo de sorpresa en esta bolsita siempre por aquí nos trae más y menos que a estas personas que se llama raven también lo tenemos de la persona de raven y trae esto que es como jalea algo así como un plástico de jalea y creo que estas son de las que vienen en esto que serían las figuras cool o sea que nos salió una figura de luz vamos a armarlos y a ver cómo se ve ya armado está armado ya el primer figura de raider vean amigos esto es lo que se pudimos armar la verdad que cuesta un trabajo ponerle las figuritas a este personaje porque como está muy delgadito no cuesta mucha bronca ponerle las figuras pero aquí tenemos el primero armado vamos con el siguiente personaje vamos a abrir sacamos este es uno de los cabezones de que serían de que ser serían este de estos de los platias como está platiox algo así dice esta onda vamos a este se ve más fácil para armarlo despegamos a la figurita y vamos a pegarla en él y lo hacemos como arte de maquillaje la cabecita del robin vean qué bonito ahora sí que está bonito ya saben que este de otra colección y vamos a armar otra más vamos a sacar la de esta pieza este otra que nos salió y este es el cyborg igual es una de las piezas que les comentaba en una de las cabecitas y vamos a armarlo como el arte de maquillaje listo amigos ya lo armamos y este es la cabecita del cyborg ya vieron muy bonita vamos con el siguiente bueno el siguiente vamos a abrirlo recortamos y aquí nos tocó hoy a nuestro por el robin pero en esqueleto que vino que éste también es de esta ahora sí que de esta de esta colección no nos trajo no no ahora sí que nos faltó un llaverito no nos trajo uno de éste pero bueno si queremos comprarlo para ver si nos sale todos los demás amigos y vamos a armar esto como arte de maquillaje y listo amigos ya armamos la figura del robin esqueleto y ya saben que estos son nuestros las cuatro figuras que no salieron y tenemos nuestra repetida para cambiarlo con las personas que ya que también coleccionan y estas son las repetidas y pues esto es lo que yo le quería enseñar de las nuevas figuras de wala de los jóvenes titanes amigos así que ya saben corran a su tienda favorita y vayan por su paquetito y les recuerdo que visiten nuestra página toy plan evitas donde verán muchos juguetes y donde subo también mis vídeos de youtube bueno amigos ya saben regámonos like compartan este vídeo y suscríbete a mi canal porque habrán más sorpresas así que nos despedimos con estos amigos que hoy destapamos para ustedes saludos y cuídense y y y y y